Para no pensar en ti, quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Cuánto tiempo hace falta Para que borres las heridas Que te hiciste en el amor Cuántas veces te he dicho Que solo tú tienes la llave Clave y pierda el dolor Mira que hemos hablado Que los recuerdos son mentiras Y que inunda la razón Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando No hay que esperar milagros Porque tampoco los pedías Cuando hiciste el amor Cuando hiciste el amor No debiste hacer planes Tú no decides el futuro Cuando se trata de dos Sí, qué pesado, qué pesado Y que lo recuerdos son mentiras Y que inunda la razón Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado 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 Aquí en el fondo de mi alma Su recuerdo me dejó, la amo, la extraño y quiero volver a empezar Ya me cansé de llorar, tengo lágrimas que derramar Tu recuerdo llenó el vacío que me dejaste al marchar Esa noche no tuvo final, creo que aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostilio que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir, me despierto y me pongo a soñar Me regreso y sueño conmigo, quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar Me regresa, te espera, te unido, quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final, creo que aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostilio que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir, me despierto y me pongo a soñar Me regresa y sueño conmigo, quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar Me regresa, me regresa y sueño conmigo, quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar Me regresa y sueño conmigo, pero ya se cansó de volar Me regresa, te espera, te unido, quiero volver a empezar Me regresa y sueño conmigo, quiero volver a empezar Anoche prietita linda, anoche te vine a ver Me salieron tus hermanos, me quisieron sorprender Pero me hicieron los puños, soy liviano, hice correr De volada regresé, cuando nadie me miraba Me salió tu perra flaca, me la daba y me la daba Pero yo me cargo un hueso y se lo eché, pa' que cenara A tu casa me metí, cuando entraron con el pan Y me dejaron adentro, me cerraron el saguán Me la pasé junto a un rincón, escondido en un costal Por andar buscando el baño, me metí por la cocina Como tu mamá está ciega, pensaba que era gallina Me metí a unos escobazos y me echaba maíz encima Yo salí cacaraqueando, gritando como gallina Me salió tu perra flaca y se armó la tremolina Me metí a una revolcada y me arrinco en la esquina Y ya por la madrugada salí por el gallinero Tu papá me confundió, me quería rajar el cuero Pensaba que era un coyote y me balaseó el sombrero Perra, 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 perra flaca No traes como vacín de rancho, no más falta que no se te va con nada Rasgoñando como gato, salí por el callejón Me salió tu perra flaca y me dio tu rebotón Se colgó de mi cintura y me bajo el pantalón Ahora sí, priatita linda, no quiero volverte a ver Si quieres que nos miremos a tus perras de vender Porque tiene un geniecito que nomás la vías de ver ¡Ya cásala! Carmen, se me perdió la calenta Con el cristal del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo cuello, el lindo brazo Y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi teoscito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.